¡Gracias! Chihuahua y su grupo despidiéndose de Viña del Mar en esta vigésima séptima edición internacional que llega a todo el país a través de Televisión Nacional de Chile y Portales, junto con Carolina FM Chihuahua retorna a los Estados Unidos y nosotros retornamos también a lo nuestro porque hoy todo el mundo lo vio hoy todos cantamos y todos bailamos y el que no lo vio no estuvo en la Quinta Vergara hoy fuimos al ritmo de Jazz y de Rock para nuestra segunda jornada en este año 1986 Amigos ya hay decisión para otorgar la segunda Antarcha de Plata para Chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias! Y como despedida de nuestro país le hemos preguntado si es posible una nueva canción Y ella aviso que sí, con cariño, una vez más Chile ¡Gracias! 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 Hasta siempre, Chueva y esta noche en Viña del Mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Stay with me Tell me Tell me Tell me Thank you Give me one Give me two Give me one Give me three Good God Jack Baby Bye 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 equals Up Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!